Hola amigos y compañeros de YouTube, como he dicho en el video anterior, no quiero ser propaganda a nadie, pero os quiero hablar sobre las bolas de grasa otra vez. Como se puede ver, aquí tengo bolsas, de cada bolsa tiene 10 bolas de grasa que pesa unos 90 gramos. En el video anterior, tenía bolas de 6 en una bolsa, hay también en cubos de 30 y hay más formas de embalaje. ¿Qué quería decir yo sobre las bolas de grasa? Que para mí, mi opinión, son muy buenas. He usado, los años anteriores, he usado muchos remedios caseros, pero no me ha ido muy bien como este año, con las bolas de grasa. Como he dicho en el video anterior, son hechas de grasa bovina, refinada, con semillas y trozos de cacao este. Y a los pájaros, le encanta mucho. Y así, ellos se entretienen y olvidan hacer el picaje entre ellos. Aparte de eso, de las bolas de grasa que pongo yo en el video anterior, me he olvidado a decir, porque cuando tenemos la muda, con los canarios, o da igual, con las aves, hay que poner, por ejemplo, el choque vitamínico con aminoácidos. Porque algunos de vosotros sabéis, algunos no, pero la muda, la pluma, perdón, contiene aminoácidos. Nosotros, si no administramos, por ejemplo, aminoácidos a los canarios, en nuestro caso, ellos se están picando. Entonces, administrando en agua de bebida, aminoácidos, por ejemplo, como he dicho yo, el choque vitamínico que uso yo con aminoácidos, aparte que pongamos la bola de grasa, ellos entonces no hacen el picaje entre ellos. Como tiene toda la vitamina necesaria para acabar con la muda, está muy bien. Solo me queda, como se puede ver, solo me quedan esas bolas de grasa, que solo tengo 5 bolsas. Cada bolsa lleva 10 bolas de grasa, pero espero que con estas bolas acabo con la muda. Hay algunos que casi ha acabado, algunos que son, por ejemplo, las terceras negadas, que todavía le faltan. Pero, espero que con estas bolas de grasa, acabo bien con la muda. Espero que os gusta mi vídeo, y si os gusta, podéis dar like. Si alguno de vosotros no estáis suscritos a mi canal, os podéis suscribir. Y, al final, muchas gracias por ver mi vídeo. Un saludo, amigos y compañeros. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!